Karina, Federico, Diego y Matías nos permitieron entrar en su refugio familiar. A lograr un hogar y sentirnos que cuando entramos por esa puerta realmente estamos llegando a un lugar cálido que nos recibe. Y la vida le dijo, te queremos como mamá de Diego. Yo siempre le digo a mi hijo mayor, amo en lo que me convertiste. ¿Qué tan especial fue Rocío, que la tienes tan presente día a día? Visualizar mi vida sin mi mamá se me hace muy difícil. Yo creo que la mejor madre que pudieron tener mis hijos. Ella los ilusiona. Ella sabe cuándo me pasa y cómo solucionarlo. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.